Hola, soy Miguel Díaz y soy emprendedor. Vengo representando mi empresa que se llama Puli Joya, con Y el nombre, las dos Y. Mi empresa se dedica a la fabricación o impregnación de microfibra, que como resultado da que es la primera toalla que pule joyas, más de ocho metales. En el mundo no hay una toalla que pula más de dos metales, hay una muy buena que es francesa. Pero aparte le da brillo intenso en cinco segundos a un diamante. ¿Qué quiere decir esto? Que cubre piedras preciosas, semipreciosas, naturales, sintéticas y cristalería, inclusive bisutería dafina. También descubrimos después de un año que quita la grasa corporal en teléfonos celulares, equipos todos de última generación, incluyendo cámaras digitales, en cinco segundos o diez segundos. Siendo que a futuro empieza a pulir la pantalla sin lastimarla de cualquier cristal en cualquier aparato novedoso. Pero sucede que también la están comprando para equipos de música, tanto de madera como de metal. Sucede que el viernes pasado participé en el tecnológico de Monterrey ante 200 estudiantes japoneses y 25 proyectos mexicanos muy novedosos, ganando en primer lugar la toalla maravillosa para irse a Japón a las tiendas Yamada, que son como tipo Best Buy de México, pero tres veces más grandes con 3.600 sucursales. ¿Qué quiere decir esto? Que es un producto casero artesanal que se va a exportar. También ya la estamos exportando a Alemania, con una empresa que lleva más de 150 años en el ramo joyero y quienes se quieren encargar del continente europeo. Yo les invito y quisiera también a las tiendas comerciales que a nosotros los emprendedores nos apoyaran, no nos pidieran tantos requisitos porque es imposible para nosotros cumplirlos, así como el gobierno también pide muchos requisitos, pero que nos apoyaran porque en verdad en México tenemos productos innovadores. Entonces, como dicen los japoneses de mi toalla maravillosa, es un producto de alta tecnología. Les invito a visitar www.pulihoya.com.mx y mi correo es toallamaravillosa.gmail.com.